Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos y vamos a hablar del caso Nacho Cano. Dice la siguiente noticia, las tres becas de Casa de México para Malinche de Nacho Cano son para un periodo no mayor de 12 meses. Lógicamente las tres becas de la Fundación Casa México en España acordó poner en marcha junto a JANA Escuela Internacional de Artes Escénicas quien colabora con Malinche, el musical, y tiene una duración de un periodo no mayor de 12 meses. Y desde la institución se asegura que los estudiantes beneficiados cumplen con todos los requisitos legales. En su intervención de este pasado martes, el creador de Malinche, Nacho Cano, explicó que en algún momento del año pasado recibió la llamada de la Casa de México para concederle esas tres becas, sin especificar el momento concreto en que se pusieron en marcha. Al igual que tampoco se ha certificado desde la institución. Posteriormente, según la versión del músico, habló con sus sponsors para ampliar el programa a 19 personas. Es increíble. Pero atención, que la persecución que está habiendo hacia Nacho Cano, porque es increíble que vaya la policía y detenga a un empresario, tendría que ir primero de todo un inspector de trabajo, porque no va un inspector de trabajo a ver si se está vulnerando derechos laborales. Va a la policía y le detiene cuando hay unas becas que se han hecho con el gobierno de México. Y que está perfectamente regulado y se atienen a la ley. Tenemos al otro lado de Sky a don Sergi Fidalgo. Buenas noches, don Sergi. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Pues indignadísimo porque España se está convirtiendo en algo muy siniestro. Y esto que le ha pasado a Nacho Cano es una prueba más. Sinceramente, yo creo que estamos viviendo los peores momentos de la Cataluña del 17, con la policía política entonces actuando, ya tenemos la policía política de Marlaska. Además, ha sido el mismo comisario que mandaba a lo de la porra, a lo de la porra, palear a los patriotas en Ferrar. Bueno, pero sí, claro. Si Marlaska tiene sus hombres de confianza y sus hombres de confianza hacen lo que tienen que hacer, que es amedrentar a todos aquellos personajes públicos que no hagan lo correcto. O sea, que hacer lo correcto es apoyar a Pedro Sánchez. Y como Nacho Cano ha destacado por su apoyo a Isabel Díaz Ayuso, pues han ido por él. Es que es tan evidente. Si hay una entrevista, yo la recomiendo ahora mismo en OK Diario, con dos de las becarias que fueron repartidas por la policía, que es para flipar. O sea, dos chicas que están diciendo que la policía les persiguió, que les presionaron. Ya no lo que diga Nacho Cano, que Nacho Cano a lo mejor podemos pensar que es una persona de parte. No, dos chicas diciendo, oiga, es que nos ha pasado esto. Es que esto no es normal. Es que esto no es normal en un país como España. O no lo era hasta que Sánchez ha empezado a hacer de las suyas. Bueno, aquí vemos, y claramente que por ejemplo a Pedro Sánchez parece que le gusta que llegue la gente asaltando las fronteras, de forma ilegal, sin ningún tipo de formación, pero cuando se hacen las cosas bien, se traen a gente formada, a músicos, a bailarines, etcétera, etcétera, hay que ir a por ellos. ¿Es el pensamiento del sanchismo? Sí, 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 sí. Es alucinante. Insisto, primero que lo que tú has dicho, o lo que usted ha dicho, es lo más correcto. Si realmente piensan que hay un problema laboral, de un tema de que hay unos contratos no respetados, o que se están molerando los derechos de trabajadores, o lo que sea, pues tú mandas a un inspector laboral. O tú mandas un dispositivo policial que ríete tú de una operación antidroga, porque es que ahora aquello fue extra lleno de policías y de sirenas, como si realmente aquello estuviera lleno de narcotraficantes peligrosos, no estás buscando solucionar un pequeño problema laboral, estás buscando la pena del telediario, estás buscando mandar a las cámaras para que todos los medios que están a servicio de Sánchez, que son muchísimos, desde Televisión Española y de ahí para arriba, pues se dedican a señalar, insisto, a un personaje, que es Nacho Cano, que te caerá mejor o te caerá peor, que te gustará lo que hace o no te gustará lo que hace, pero que es un empresario que se juega su dinero para intentar quedar puestos de trabajo e intentar quedar cultura. Pero como ese señor cometió el error, el error, entiéndame, desde el punto de vista de Sánchez, de que defendió a Ayuso, pues automáticamente ya hace tiempo que le han puesto en el punto de mira y le ha montado este montaje. Pero es que estos montajes son tan de factoría a Sánchez que nadie le puede extrañar. Esto acabará en nada, salvo que, bueno, que ya a este hombre, menos mal que ha tenido dos narices y ha salido a explicarlo. Si es otro tipo de empresario que de esto no meto mucho ruido, no lo explico, intento que el tema se pase, pues ya sabe usted que muchos expertos en comunicación de crisis te dicen que no, no, no metas lío. No le ha salido y ha explicado lo que hay para que toda España se entere. Y mira ya, y tiene la suerte que a las chicas le apoyan. Vamos a ver precisamente el vídeo de las chicas que denuncian la situación que han vivido de acoso de la policía, directamente. Es que la situación no es que Nacho Cano acose a las becarias, sino que la policía acosa a las becarias para que hagan falso testimonio. Vamos a verlo. Bueno, sí nos hicieron preguntas encaminándonos a atacar por cualquier lado a Nacho, a lo que todos estábamos como repelando. O sea, a mí me preguntaron en lo personal, ¿alguna vez te has sentido incómoda por Nacho? Yo dije, claro que no. En primera, porque ni siquiera tenemos una relación directa con él, lo vemos para cosas como de clases o de las funciones. Y me volvieron a preguntar, ¿pero alguna vez te ha mirado o te ha tocado? O sea, como... ¿De dónde? ¿Tú alguna vez, o sea, en ese momento que te preguntan, la policía, ¿tú te sientes coaccionada? O sea, a decir algo que no es verdad. Claro, porque nos hicieron también como mucha insistencia. O sea, por ejemplo, nos enseñaban unas imágenes y querían que reconociéramos a fuerzas a personas que, en primera, las fotos estaban muy borrosas o estaban muy diferentes. Bueno, yo en lo personal no las identificaba de primera. Y me enseñaban fotos en el móvil. O sea, que yo ya tenía identificadas las redes sociales de las personas a las que querían que... Entonces, de ahí, de ahí no se llegaron. Esas fotos que te enseñaban, que decían quién podía ser... Me dijeron, ¿y reconoces esta persona? Y yo, sí. O sea, porque en sus redes sociales, claro, pero en las imágenes que nos enseñaban, ellos no. Ah, bueno, pues búscala bien. O búsquen la segunda línea. O búsquen más a la derecha. O sea, claro que querían encaminarnos a responder lo que ellos querían escuchar. Ni siquiera teníamos nosotras opción de, pues, como de dar nuestra propia opinión. Ya todo estaba encaminado a lo que querían escuchar. Ellos dirigían sus preguntas a cuestiones de trabajo. Querían que contestáramos que estamos siendo explotados, que somos contratados cuando no fue así. Nosotros vinimos sabiendo lo que hacíamos y bajo qué condiciones, las cuales son óptimas y tenemos todo lo que necesitamos y se nos prometió en su momento y más. Y además dirigían las preguntas a que contestáramos sobre el acoso que no existe, sobre un contacto rebasado que no existe y sobre una explotación o hubo ofertas de trabajo dentro del Templo Canaya que no existe. Nuestras participaciones son voluntarias y nuestras prácticas, como ya lo dijo el maestro Nacho, son necesarias y es lo único que estamos haciendo. Sin suplir a nadie, sin bajar de escenario a ninguno de los artistas contratados y de ninguna manera dejándoles sin trabajo. Pues, señor César Fidalgo, blanco y en botella. O sea, si está la policía diciendo que las becarias están contratadas de forma fraudulenta, que Nacho Cano, más o menos, que es un acosador, sexual y están diciendo que es todo lo contrario, ¿quién que les está acosando en la policía? De hecho, tiene denuncias la policía de estas becarias por el trato que les ha hecho, ¿no? Mire, es simplemente flipante que en un país en el que había unos tipos que tenían sustancias explosivas, los famosos CDR, los hayan amnistiado y a Nacho Cano, que es un empresario que está montando simplemente puestos de trabajo, le hayan montado este número. Es flipante e indica mucho hacia dónde va España y lo que es Pedro Sánchez. Que está amnistiando a gente que intentó dar un golpe de Estado y que pudo matar a gente, porque aquello de las bombas, aquello de los explosivos decían que no era. Bueno, yo no sé si lo era o no lo era, yo creo que sí lo era. Y muchos lo pensaban. Y los han amnistiado. Y en cambio a este pobre hombre, a Nacho Cano, por crear trabajo, por expresarse, le montan esto. Mire, estas chicas han dicho la verdad. Estas chicas han dicho lo que está ocurriendo en España y estas chicas hay que escucharlas. Porque es lo que nos puede ocurrir como no consigamos deshacernos democráticamente de este mal presidente del gobierno que se está cargando el país. Pues muchísimas gracias, don Sergi Fidalgo. Cuídese usted mucho. Muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y es que, atención, el sindicato de policial ACP denuncia supuestas órdenes políticas en la detención de Nacho Cano. Señora Cabello, decía usted que no es la primera vez que pasa esto. No, es que esto no es la primera vez. Lo primero resulta chocante que quieran acusar a Nacho Cano de tráfico de inmigrantes. Pero si están entrando inmigrantes y aquí no se oye ni una acusación ni una detención de los miles y miles, ya sabemos que van a entrar 8.000 menas. Y ya sabemos que van a entrar. O sea, antes de que salgan ya sabemos que van a entrar. Eso lo primero. Lo segundo, una cosa que ha apuntado antes don Jesús, y es que primero tiene que ir a la inspección de trabajo. Y entonces tiene que abrir a hacer un acta de inspección y bueno, pues no sé, es todo sorprendente. Lo tercero, que se las llevan, hay que entender que vienen de México. En México la policía no es como en España solamente. En México gente que se lleva a la policía desaparece. O sea, no es lo mismo que te lleve a ti la policía, que puedes estar muy asustada, que se lleven unas mexicanas que son extranjeras, que están aquí y que la llevan con los sonidos. Y lo cuarto es que efectivamente esto no es la primera vez. Y entonces hay que recordar el caso de la víctima del marido de Mónica Oltra. Una niña, una niña que denuncia a su agresor, un agresor que está condenado ya por abuso, y por abusos sexuales y que cuando se la llevaron a declarar la llevaron esposada. Y luego la persiguieron, luego la han despedido del trabajo porque pertenecía a un trabajo de la propia comunidad autónoma. Y es que luego la han tenido que readmitir, es que le han quitado uno de los hijos. O sea, esto está ocurriendo en España. Y hay que recordar también que en el caso de Mónica Oltra nosotros recurrimos el archivo y ahora va a ser juzgada. Juzgada gracias a que nosotros no nos rendimos, fuimos a acusación y recurrimos el archivo de las actuaciones, que sorprendentemente la habían archivado, lo hemos ganado y ahora va a ser procesada y se piden unos cuantos años para ella, por encubrimiento. Yo es la primera vez que veo que la policía mete de esta forma sus hocicos, por decirlo de una forma que se entienda, en un asunto laboral. Porque lo normal, hay dos vías para hacer esto. Lo normal es que sea la inspección de trabajo que ha recibido una denuncia anónima, generalmente son anónimas, porque hay una situación irregular en un determinado trabajo y actúa de oficio e inicia una investigación que termina con una sanción o no. Y dos, que sea el propio trabajador el que haga ese inicio o bien en la propia inspección o en el tribunal de lo social, en el jugador social. La policía interviene en asuntos laborales normalmente cuando hay un delito contra los trabajadores. Ahí puede haber una cuestión penal. En este caso, las preguntas que han respondido las chicas nada tienen que ver con una situación laboral. Nada tiene que ver. Poco menos que ha faltado por preguntarla que si le hacía proposiciones deshonestas o yo qué sé qué. Y ellas lo confían diciendo que no. Parecía que ya la habían cogido de un postíbulo y era en trata de blanca. Vamos, lo acabamos de escuchar, acabamos de escuchar a las chicas diciendo las preguntas que la policía hacía en ese sentido. La pregunta del millón es cómo llega a la policía una denuncia de quién para que inicie un procedimiento de este tipo. O sea, no me entra en la cabeza. Algo me falla aquí. Es decir, alguien inicia este procedimiento, alguien pone en la lupa este asunto. Cuando, por otro lado, vemos que las chicas no están ilegales aquí, que resulta que es una beca del gobierno mexicano a través de la cual las chicas hacen sus prácticas en España. Es lo que he entendido. Luego, las prácticas tienen una forma remuneratoria. Yo tengo chicos de prácticas en el despacho de muchas universidades de Madrid. Entonces, hay millones de fórmulas para tener chicos en prácticas y enseñarlos. Y ahora más está arreglado. Pero si es el gobierno de México quien lo inicia, les da una beca, les paga la estancia, les dice que vengan a trabajar, no están quitando ningún puesto de trabajo. No están ilegales. Son estudiantes con una beca. Pero que si alguien en fórmulas con sirenas, como si estuvieran detenidas, con la apariencia de detención, es terrible. Pero a mí lo que me da miedo, lo que me da miedo y me perturba, es las preguntas teledirigidas a, bueno, a usted le tocó, a usted abusó, a usted... Esas preguntas que pueden hundir la vida de una persona, es decir, si realmente se hacen de una forma capciosa, como parece que estaba haciéndose. Es decir, claro, a mí eso sí me perturba. Es decir, ¿por qué la policía hace esas preguntas cuando no existe ninguna sola denuncia que vaya en ese sentido? Si estamos hablando de una cuestión laboral, no estamos hablando de un delito sexual ni nada parecido. Entonces, ¿por qué estamos mezclando una cosa con la otra? Ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿Enturbiar la figura de Nacho Cano? ¿Cuál es ese objetivo? Es decir, no lo entiendo muy bien. Y lo que no termino de entender es la siguiente cuestión. Si no ha intermediado un abogado, ni un procurador, ni un tercero en toda esta historia, ¿por qué cuando Nacho Cano sale de la comisaría, la noticia la da a la SER y el diario El País? ¿Por qué? Pues vamos a conectar con nuestro querido inspector, señor Sánchez. Buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches a todos. Cuéntenos, porque la denuncia sí existe como tal, ¿no? Yo lo que estoy observando, estoy escuchando y nos estáis poniendo bastante guapos, ¿no? Pero bueno, voy a procurar decir alguna cosa. Pero no, nos estamos metiendo solo con los marlascones, no con los buenos policías. Mira, Jesús, tú me conoces desde hace tiempo, me has visto actuar en tres comisarías de distrito, y no recuerdo mal, Hidroa Lineal, Alcanzuela y Chamartín. ¿Tú crees que yo voy a aceptar esto que ha actuado la comisaría de centro? ¿Tú crees que yo voy a actuar bajo las órdenes políticas y me van a decir a mí que detenga a Nacho Cano o a quien quieras si no tengo un motivo? No, pero por supuesto, porque usted es un policía como Dios manda. Bueno, vamos a tutearnos, que nos hemos tuteado toda la vida, sin te parece, ¿no? O te llamo a usted. Pero vamos, me parece que aquí el Nacho Cano, este se ha pasado a tres pueblos dando una rueda de prensa. Yo hasta sospecho que le puede interesar, ¿eh? Hacerse publicidad. Pero yo te digo, y te aseguro una cosa, si no hay una denuncia, una denuncia formulada en la comisaría, la policía no actúa. Y si tiene una denuncia, la policía tiene la obligación de investigar esa denuncia, porque si no estaríamos haciendo dejación de funciones. ¿Vale? Yo creo que eso está muy claro. Hay una denuncia porque comparece una de las chicas, yo creo que dos veces, por lo menos en la comisaría de centro, y formula una serie de acusaciones contra el organizador o el director de este vareo o de este espectáculo, ¿no? Y narra una serie de condiciones en las que están las chicas, que no son del todo aceptables aquí, porque podría estar incluso en un delito contra los derechos de los trabajadores, ¿vale? Porque parece ser exceso de horas, una paga de diez euros para comer y cenar y desayunar, habitaciones donde estaban, parece ser, cuatro personas conviviendo. Bueno, en fin, esa denuncia la investiga la policía y, además, hace una serie de gestiones para comprobar si eso es cierto o no es cierto. Con independencia de eso, paralelamente, que estabais comentando ahí, que ¿por qué no interviene solamente trabajo? Puede intervenir perfectamente por vía administrativa trabajo y por vía penal la policía. Muchas veces hacemos unos servicios conjuntos y cada uno se dedica a su trabajo. Inspección de trabajo llega y va a lo suyo, a ver si están con el contrato de trabajo, a ver si tienen el permiso debido, el permiso de trabajo. De todas maneras, estas chicas, aunque estuvieran, no estaban legalizadas, habían venido como turistas y no tenían permiso de trabajo. Vale, pero yo a lo que voy. Si la policía no tiene una denuncia, te aseguro yo que no actúa. Y luego, otra cosa que te quería comentar. Vamos a ver. ¿Tú crees que la policía ha ido a buscar a la víctima? ¿Un funcionario de la comisaría de centro se va a dedicar a buscar a una víctima? Esto se lo encuentra un inspector de policía al que le llega la denuncia trasladada de la inspección de guardia. Un inspector de policía, yo te aseguro que esto no viene de Marlaska, del ministro, no viene del director general de la policía, ni siquiera del jefe superior de la policía de Madrid. Esto lo hace un inspector y, como mucho, comenta el jefe, oye, mira, tengo este asunto, voy a detener. Yo, una cosa sí que os pongo a la razón. Yo, para no montar este espectáculo, posiblemente, en lugar de darle la figura o hacerle una detención en el árbol policial, se llama un metesaca, que es lectura de derechos como detenido, no entra en los calabozos y, a continuación, se toma declaración. Aunque no quiera, se le pone un abogado, aunque no quiera tomar esta declaración, inmediatamente se va a casa. Yo lo hubiera hecho ahí. Don Miguel, hay una cosa muy importante, porque, igual que la policía ha investigado la denuncia de esta señorita, las becarias han denunciado a la Policía Nacional por falsedad documental, coacciones y retención ilegal. Me parece muy bien y, además, está en su derecho y, por supuesto, que eso se investigará. Y si hay una querella formulada en un juzgado, se va a investigar. Pero te voy…, estábamos comentando que yo hubiera hecho una figura que se llama el investigado no detenido. Le hubiera leído los derechos y le hubiera dado la oportunidad de declarar. Y es posible, es posible que este asunto, por vía penal, ahí sí que tengo que dar la razón, por vía penal posiblemente se archive y vaya simplemente por vía administrativa. Porque yo he hecho cantidad de casos, si tú me conoces, que a mí nadie, nadie, jamás en mi carrera profesional me han indicado una consigna de decir tienes que hacer esto. El instructor de un atestado es libre para hacer lo que él considere conveniente, porque directamente se entiende con la autoridad judicial. Y yo hubiera hecho esa otra figura, yo hubiera dado las oportunidades. Yo, por supuesto, el ir a buscar a las testigos es perfectamente correcto. Bueno, más que ir a buscarlas, yo las hubiera citado para que la que hubiera querido comparecer libremente que hubiera manifestado lo que hubiera tenido. Pero tampoco entra en mi cabeza que en una comisaría de policía, sinceramente, las coaccionara en su declaración. Sí que te puedo decir que para que nosotros actuemos tiene que haber una denuncia, ¿no? Imagínate esto. Luego el atestado policial a lo mejor se adorna y no te discuto que comencemos a hacer así y se vaya ampliando para hacerlo bonito y encima con un personaje público. Pero tiene que haber esto. Si no hay esto, no hay tutía. Yo creo que aquí se ha pasado Nacho Canu en la rueda de prensa, porque si lo hubiera tomado de otra manera, porque realmente estuvo media hora en la comisaría, lo hubiera tomado de otra manera y hubiera esperado a ver qué dice el juez, porque el juez va a tener conocimiento de todo esto, hubiera dado menos escandalera y esto hubiera pasado totalmente inadvertido. Yo lo que pienso es que no busquemos fantasmas donde no los hay. Mi opinión, ¿eh? Mi opinión. Pues ahí queda reflejada su opinión, señor Sánchez. Señor Rojo, te iba a comentar otra cosa. Sí, vaya terminando muy rápido porque es que se nos acaba el tiempo. Vale, de los sindicatos policiales han salido todos en defensa de la policía. Ahora, ha habido uno que dice, pues más o menos está a favor de esta conspiración o demás historias, ¿vale? Pero los demás han salido en defensa de la policía. Y lo que tampoco me ha parecido bien, mira, que a la presidenta de la comunidad, que yo la tengo en mucha estima y creo que es una mujer preparada, lo que no me ha parecido bien tampoco es que, yo qué sé, de alguna manera, no es que esté de acuerdo, porque por supuesto que no lo ha dicho ella, pero que vamos, que este hombre se ha pasado a tres pueblos cuando dice que los criminales son la policía, eso es intolerable. Los policías, y además dicen una barbaridad, que si aparecen en una cuneta, que busquen ya apuntando a la policía de Marlaska. Eso es una atrocidad como la copa de un pibio. Ángel, perdona el rollo que te estoy contando. Nada, nada, hay que dar sus palabras, señor Sánchez. ¿No tendrá nada usted que ver con el presidente del gobierno? ¿Cómo, cómo? Que no tendrá nada que ver usted con el presidente del gobierno. ¿Por qué? Por el apellido. Yo, yo, lo de, mira, no me dé la lengua, porque te podría contar muchas más barbaridades con respecto a la señora. La señora no tiene por qué tener ningún privilegio y tiene que ser, lo mismo te digo de una cosa que de otra, tiene que ser una ciudadana normal y corriente que va a declarar cada vez que la llame un juzgado, como todo el mundo. A mí me llaman y voy allí con las orejas regachas, pues es lo que tiene que hacer. Y si lo que se demuestra que no hay nada, pues no hay nada. Don Miguel, ahí queda su opinión. Un fuerte abrazo y cuide su gusto mucho. Muy bien, pues nada. Venga, va la cosa muy bien. Pero no os deis tantos palos a todo el mundo. Bueno, que está bien, está bien. Un fuerte abrazo. Igualmente, don Rojo, digo, ¿cómo? Jesús Ángel Rojo, ¿no? Que me vaya... He aceptado bien, ¿no? Sí, Miguel Sánchez, sí. Sí, señor. De los Sánchez de toda la vida. De los Sánchez de toda la vida. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Igualmente, nos hemos tuteado, loco de usted y demás historias, pero vamos, nos conocemos hace años. Y perdonad esta chapa o esta bronca medio bronca que os he metido. Un fuerte abrazo. Muy rápido, señor Simón, porque nos quedan dos minutos. Termina usted con esto. La policía española cada día tiene actuaciones más vergonzantes y poco decorosas. Y la prueba de ello es que los que están en contra de esto, como este señor, los que están en contra, solo hay que escuchar lo que ha dicho. Le hubiera preguntado que qué le hubiera parecido cuando en Ferraz se estaba paleando a gente mayor y a chavales y se le estaba deteniendo sin excusa. Que la policía esta, que cómo lo llevaba. Y otra cosa le hubiera preguntado. Cuando dice este señor que, hombre, no había que dar espectáculo y no había que haberlo hecho, ¿quién se lo ha dicho al país y se lo ha dicho a la SER? ¿Por qué sale ahí? Vamos a dejar un minuto porque hay una noticia de última hora. La ruptura de los gobiernos de Vox y el Partido Popular. Señora Peinado. No, Aranjo. Aranjo. Cabello, que estaba con el juez. No, la verdad que tiene un bonito peinado. Cabello y peinado. Vaya noche que llevamos entre lo de YouTube. Vaya nochecita que llevamos. Muy rápido. Nosotros firmamos unos acuerdos para poder gobernar con el PP y cuando los acuerdos se rompen y no se cumplen, pues como ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid, cuando nosotros habíamos llegado a un acuerdo para que el señor Almeida fuera alcalde, pues cuando no se cumplieron los acuerdos, pues se dejó de soportar el gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Nos sustituyeron por un grupo mixto ilegal, por cierto. Mañana se reúne el Comité Ejecutivo Nacional, que es nuestro órgano de gobierno, y ahí es cuando se definirá lo que tenga que ser. Pues amigos, se rompen los gobiernos en la primera noticia, lo que hoy ha salido como exclusiva. Le voy a dar un consejo a todos ustedes. Dicen, las arrugas superficiales, la flacidez o el descolamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera a reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colácer Antios de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción. Y además antioxidantes, además de vitamina C. Gracias a su completa composición, un sobre al día de colácer Antios produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colácer Antios, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas o llamando al 914460000 y para farmaciamundonatural.es. No sé si me quedan 15 segundos. 15 segundos. Hay una noticia de última hora que efectivamente hay una denuncia de una becaria del musical. Es decir, lo que ha dicho el policía que hemos escuchado tiene toda la razón. Se inicia el procedimiento porque sí que existe una denuncia de una becaria que da pie a todo este asunto. Señor Gómez, de los Gómez de toda la vida. De los Gómez de toda la vida, sí. Muchas gracias, señora Cabello. De los Cabello de toda la vida. De los Cabello de toda la vida. De los Cabello de toda la vida. Y señor Simón. De los Simón de toda la vida. De los Simón de toda la vida. A todos, amigos, amigos, mañana más. Sean buenos, que Dios les bendiga. Y que Dios bendiga a la Madre Patria. Y recuerden, cuando uno dice la verdad, corre un serio peligro. Hasta mañana, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!